Bueno, y se levantó toda la banca de Liga de Porto, 10 gols, ahí empieza la bronca. Ahí está el golpe, en la reiteración vemos el golpe. Cae Hugo Vélez. Ratificamos entonces para Damián. Sí, ahí lo vemos al árbitro ya. El árbitro ahí está, sacó la cartulina y es para el portero de Barcelona. Hasta ahí, eso era. Tanto así de que ingresa Paulo de Alcó, el preparador de arqueos de Barcelona, Paulo de Alcó ingresa a apaciguar los ánimos, a tratar de calmar a los jugadores, tanto de Liga de Porto Viejo como del Barcelona Sporting Club. Y luego tuvo que ingresar la policía, ingresaron personas del cuerpo técnico, incluso veo a personas que no tienen nada que ver con el espectáculo dentro del campo de juego. Lamentable que haya terminado esto de esta manera. Y el arquero Mendoza también. Reacciona, pero luego el golpe de Saucedo. También es verdad. Dígame, Ronald. Y hay que ver cuál es la determinación del árbitro central de Sandro Vera en este caso. Hay que ver qué determina el árbitro. Hasta el capitán, está el capitán Luna. O se lo termina acá, porque recordemos que faltaban pocos minutos para que termine ya el partido. El capitán Luna también dentro de la cancha, tratando de apaciguar los ánimos, porque lamentablemente, qué pena, qué pena Carlos Luis, Ronald, amables televidentes.